Música Dile a tu marido que lo siento mucho Si somos dos hombres con el mismo gusto El llego primero y yo de segundo No tengo la culpa si perdió su turno Música Él no ha valorado la joya que tiene Un diamante en bruto de mucho valor Con los sentimientos que ninguna tiene Y esperando que alguien la llene de amor Eres una reina murmura la gente Que felicidad saber que estas conmigo Manda al diablo aquel que un día fue tu marido Ya mas nada quiero Si tu eres mi abrigo Hey compa Por mal marido Perdiste el turno Dile a tu marido que lo siento mucho Si somos dos hombres con el mismo gusto El llego primero y yo de segundo No tengo la culpa si perdió su turno Música Con los sentimientos que ninguna tiene Y esperando que alguien la llene de amor Que eres una reina murmura la gente Que felicidad saber que estas conmigo Manda al diablo aquel que un día fue tu marido Ya mas nada quiero Si tu eres mi abrigo Que eres una reina murmura la gente Que felicidad saber que felicidad saber que estas conmigo Manda al diablo aquel que un día fue tu marido Ya mas nada quiero Si tu eres mi abrigo Música 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 Me he dado cuenta que el que se enamora pierde Que el que se casa a veces mantiene aburrido Es mejor solo que estar mal acompañado Vivo soltero y pues son bien los motivos Uno es que bebo cualquier día de la semana Dos que amanezco donde se me da la gana Tres que no tengo que rendir cuentas a nadie Cuatro es que en casa yo puedo armar mis parrandas Cinco es que no tengo quien me eche cantaleta Son seis razones para no marcar tareta Siete es que en casa nadie me pide celando Son ocho días que puedo andar parrandeando Nueve es muy linda esta vida que yo llevo Ay que bonito que ser libre y ser soltero A beber con soler No me enamoro porque después uno pierde Y en las cantinas amanece despechado He visto a muchos que esto ya les ha pasado Por esto no digo soltero me he quedado Uno es que bebo cualquier día de la semana Dos que amanezco donde se me da la gana Tres que no tengo que rendir cuentas a nadie Cuatro es que en casa yo puedo armar mis parrandas Cinco es que no tengo quien me eche cantaleta Son seis razones para no marcar tareta Siete es que en casa nadie me pide celando Son ocho días que puedo andar parrandeando Nueve es muy linda esta vida que yo llevo Ay que bonito que ser libre y ser soltero De la noche a la noche Tú no podrás olvidar menos Aunque ahora duermas con él y pueda entrar en tu piel Nunca podrá reemplazarme Porque hay recuerdos en ti Que no los borrará nadie Lo que te hacía sentir cuando te hacía el amor Solo nuestra piel lo sabe Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Mi amor Quiero que sepas que esto me ha dolido Más de lo que tú piensas Te extraño Delante de mis amigos Yo siempre me hago el fuerte Pero me hago el fuerte Pero me pongo a tomar Y no me puedo aguantar Y hasta le lloro de frente Ya subes fotos con él Y entiendo perfectamente Mostrándote muy feliz Hacerme sufrir a mí Y me duele horriblemente Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Yo pienso muñeca Jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas Pensó que era un dormido Y yo no sospechaba Que siempre se burlaba De mi amor Y de mi querido Mamacita Usted sí es tan confiada Si sus amigas El ojo me pelaban Mientras que usted A mí me despreciaba Ellas conmigo Muy bien se la pasaban Ahora usted Cuénteme pues Cómo se siente Cuando le mienten Cuando le pagan Con traición Cómo es que duele el corazón Dígame a ver Dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Y empezó a vernos la cara a pecho Porque el que la hace La paga Michael Rosero Y aquí estamos Pisando firme, bebé Y que pensó Que por su amor Que iba a morir Me iba a morir No, 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 no Y se va una Llegan dos Yo no me pienso enloquecer Hay que beber Hay que beber Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Arranque pues Suerte y adiós Dante Estudios A decisión La que yo un día tomé Me tiene mal Ya lo sé Pero lo tengo que hacer Tal vez mi amor De parte tuya faltó Siempre enredabas mi amor Pero a lo bien me cansé Y sé Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Pero es mentira Yo soy Él lo sabe No sabe Dios No sabe Dios Dile Sebas Claro que sí Johnny Rivera Dímelo Andy Todo acabó Así como comenzó Por ti lo hice Mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Por tus peleas Lo sé Por mis peleas También Así murió Nuestro amor Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer Enamoró mi corazón Pero es mentira Yo soy Él lo sabe Dios Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer Enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios No sabe Dios Sigo soltero Enamorado Y parrandero Estás diciendo Que te quieres marchar Que no me quieres Que por mí no siente amor No eres la única Y tampoco la primera Que existiré en el mundo Que a un hombre Le diga adiós Sigo soltero Mujeriego Y parrandero Así es mi vida Así es mi mundo Así soy yo Estoy acostumbrado A querer la que me quiera Disfrutar solo el momento Y pasión Es del corazón Si te quieres marchar Pues no me digas Cuando No me amenaces más La puerta está esperando Ya estoy cansado De tu misma cantaleta De tus celos enfermizos Que te están atormentando Y sigo aquí En la misma cantina Johnny Fernando Puro buen tris Hoy me emborracho De nuevo sin parar A brindar por tu olvido Sin sentir odio y rencor La que se va Que se vaya Y la que llegue Bienvenida Soy soltero Enamorado Y sincero De corazón Tú no eres la excepción De olvidar La que me olvida Como quieran Yo quiero Sin ninguna condición La que quiera quererme Con todos mis defectos Soltero Enamorado Así es mi vida Así soy yo Si te quieres marchar Pues no me digas Cuando No me amenaces más La puerta está esperando Ya estoy cansado De tu misma cantaleta De tus celos enfermizos Que te están atormentando Hoy por fin He decidido Terminar Lo nuestro aquí Le hace daño A nuestras vidas Esta relación Prohibida Y cuando Me atrevo a hablar Pa' cortar Con esta historia De amarnos A la escondida Pero te veo Y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y amarnos más Besar Los labios Sin parar Y orarnos Borrachitos De pasión Cuando hacemos El amor Tú y yo Tú y yo Te veo Y se me olvida Y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y amarnos más Besar Los labios Sin parar Lloramos Borrachitos De pasión Cuando hacemos El amor El amor Y el corazón Es que no puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y amor Que vienen a decirme a mí Que quieren criticarme Comprendan que yo no soy Dios Y puedo equivocarme Es que es muy fácil difamar Sin importarles nada Solo les interesa hablar Cuando no saben nada Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama A Dios rogué Y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla Y les molesta Y se quedan callados Cuando ven que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Es que te mueren Más de envidia Que de cáncer Jason Jiménez Con el corazón Nadie me vino a regalar Yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar Deje en la maricada Porque en vez de ponerse a hablar No ocupan bien su tiempo Cuando puede un pobre progresar Les causa sufrimiento Les causa sufrimiento Que si llegué muy tarde ayer O si me emborraché Que si algo caro me compré Fue que me lo robé Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama A Dios rogué Y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla Y les molesta Y se quedan callados Cuando ven que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados Están desasustados Y que tal si esta noche Nos vamos a beber Y después la pasamos Un ratico en un motel Un ratico en un hotel Y que tal si esta noche Nos vamos a beber Y después la pasamos Y después la pasamos Un ratico en un motel Escapémonos Que para ser el amor Más rico Si eres prohibida A escondidas Y que no se entere nadie Que tu también eres mía Y es que tu me gustas tanto Tu me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico Yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Pa' beber con soler Escapémonos Que para ser el amor Más rico Si eres prohibida A escondidas Y que no se entere nadie Que tu también eres mía Y es que tu me gustas tanto Tu me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico Yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Música Y es que tu me gustas tanto Tu me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico Yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Música Vengo decidida A sacar de mi vida A sacar de mi vida Tu querer Me queda muy claro Que en tus planes Ya no está Volver Con una esperanza Yo seguí aferrada A este amor No me hacía la idea Que esto para siempre terminó A solas te esperaba A solas te esperaba Y tu ni una llamada Para calmar un poco Mi sufrir Cuantas veces te hablaba Y en visto me dejabas De rabia y celos Me sentía a morir Música Lo pasado pisado No hay tristezas Ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho Valgo mucho Para estar llorando Y humillándome Por ti Tu amor Ya es pasado Y lo pasado pisado Llegó mi momento Para ser feliz Música Sé que tu recuerdo En algún momento Buscará hacerme desfallecer Pero mi postura Pero mi postura Es de mano dura También tengo orgullo De mujer El que no valora Lo que tiene ahora Más tarde lo puede lamentar No viste la puerta Que la dejé abierta Y que para ti voy a cerrar Música Lo pasado pisado No hay tristezas Ni amarguras Que me impidan seguir Música Valgo mucho Para estar llorando Y humillándome Por ti Música Tu amor Ya es pasado Y lo pasado pisado Llegó mi momento Para ser feliz Tu amor Ya es pasado Y lo pasado pisado Quedo mi momento Para ser feliz Música Que me traigan guarón Cerveza y licor Música Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Música Mi mujer Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandero Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore Este planeta No traes con que No quiere volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Música Sentimientos yonales Música Dolor Mamacita Música Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que Te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Música Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte Que más me gusta Échale Échale Porque esta noche Juro que Te olvidaré Ya me cansé Y te juro Que Te borraré No quieres No quieres volver No quieres Te borraré No quieres No quieres Porque esta noche Desde muy pequeño siempre había soñado Tener un caballo que fuera el mejor Que fuera el más grande, bueno pa' la silla Y que yo pudiera ser el montador Miraba a los ricos montando en las calles Y los perseguía pidiendo un favor Si quiere los cuido, no me pague un peso Tan solo una vuelta le pido señor Fueron tantas noches frías De esquina en esquina vendiendo de todo En busca de honor Mas en el fondo sabía que llegaría el día Que tendría un caballo que sería el mejor No es que sea un iluso por mi inconformismo Esa fue mi historia y que le voy a hacer No tenía dinero, no tenía comida Mas quería un caballo, quien lo iba a creer Fueron tantas noches frías De esquina en esquina vendiendo de todo En busca de honor Mas en el fondo sabía que llegaría el día Que tendría un caballo Que sería el mejor Firmada, me jugué el caballo Mijo Es una... Es bueno es salir A doblar el codo Haber con amigos Y hacerle todo Tener amiguitas Que sean especiales Que no se compliquen Y que no se abanen Que si son las cinco Seis de la mañana Que sigan la rumba Sigan las parrandas Que esta vida es una Yo voy a gozarla Seguimos bebiendo No hay por qué pararla Pa' beber Consoler La felicidad Que tengo en mi vida Poder divertirme De noche y de día Tener amiguitas Tener amiguitas Que sean especiales Que no se compliquen Y que no se afanen Que si son las cinco Seis de la mañana Que sigan la rumba Sigan las parrandas Que esta vida es una Yo voy a gozarla Seguimos bebiendo No hay por qué pararla Que tal amigo Que tal amigo Que tal amigo Quiero aprovechar Que de nuevo te encuentro Para contarte Que me he enamorado Y lo que estoy viviendo Lo siento amigo Pero es que no creo En esos sentimientos Pues a mi vida Ya solo han dejado Dolor y despecho Yo te comprendo Que es por culpa De alguien que hoy Esta sufriendo Pero si a mi Me están brindando amor Debo corresponderlo Es que me duele Si ayer yo viví Lo que tú estás viviendo Y me ha dejado Sin decir adiós Y yo Nada le he hecho No creo en nadie Solo he vivido De los desprecios Yo te acompaño Pero aunque duele El amor es muy bello Y hoy tienes que creerlo Así es la vida Y no eres el primero Puedo asegurarlo Y con tomar Y acabar tu vida No vas a cambiarlo Aún eres joven Y no lo has vivido No me pidas calma Que ya se marchen Y el dolor Que dejan Destrozan el alma Yo te comprendo Yo te comprendo Que es por culpa De alguien Que hoy Esta sufriendo Pero si a mi Me están brindando amor Debo corresponderlo Es que me duele Si ayer yo viví Lo que tú Estás viviendo Y me ha dejado Sin decir adiós Y yo Nada le he hecho No creo en nadie Solo he vivido De los desprecios Yo te acompaño Pero aunque duele El amor es muy bello Y hoy tienes que creerlo No creo en nadie Solo he vivido De los desprecios Yo te acompaño Pero aunque duele El amor es muy bello Y hoy tienes que creerlo Y hoy tienes que creerlo Es muy difícil Olvidar todo el pasado Y el recuerdo Que dejo en mi corazón Debo aceptarlo Que nadie es dueño de nadie Pero el capricho Pudo más que la razón Enamorado Y otra vez equivocado He tropezado de nuevo Con el amor Amarte tanto Sé que cometí un error Alegraste mi vida Tan solo un momento Ilusionado Ilusionado Dejaste mi corazón Y te marchaste Como un paz Que lleva el viento Vete de mi Que ya no te vuelvo a rogar Ya me di cuenta Que no tienes sentimientos Vendrá otro amor Mucho mejor Y tus recuerdos Se borrarán Con el tiempo Me servirán Para olvidar Vendrá otro amor Para que ocupe Tu lugar Y sigo aquí En la misma cantina Johnny Fernando Hoy me arrepiento De haberte conocido Voy a arrancarte Para siempre De mi vida Mucho esperé Para que cambiaras Conmigo Solo fue un juego Y otro más En tu camino Tanto quererte Solo fue Causa perdida Tu me obligaste A buscar Otra salida Vendrá otro amor Mucho mejor Y tus recuerdos Se borrarán Con el tiempo Me servirán Para olvidar Vendrá otro amor Para que ocupe Tu lugar Vendrá otro amor Mucho mejor Y tus recuerdos Y tus recuerdos Se borrarán Con el tiempo Me servirán Para olvidar Tendrá otro amor Para que ocupe Para que ocupe Una vieja Y una vieja Como si no hubieran más Me puede criticar Siga bebiendo Y disculpe Si me oyó Es que me dan risa Los que lloran Por amor Puede reírse Si usted quiere Señor Pero escuche Mi historia Le pido Por favor Voy a empezar Mi historia Se la voy a contar Que cuando el amor Que cuando el amor Llega No mira en la edad Una mujer mayor Me enseñó Lo que es amar Pero me traicionó Y no me enseñó A olvidar Pobre muchachito Yo le quiero decir Perdone que otra vez Yo me vuelva a reír Cuando un amor se va Pues déjelo ir Con tantas mujeres Por una no se va a morir Siga bebiendo Y disculpe Si me oyó Es que me dan risa Los que lloran Por amor Puede reírse Si usted quiere Señor Pero no he terminado Escuche Por favor Hágale duro Que las rocas nueva Jason Jiménez Johnny Rivera Con el corazón Ya no debo llorar Pues la vida es hermosa Usted cogió la espina Y votó fue la rosa Mientras que usted llora Ella con otro goza Señor Venga le cuento Cuente A ver Señor Venga le cuento Cuente La que me traicionó Fue su esposa Siga bebiendo Y gracias señor Hoy aprendí a reírme Del que llora por amor Puede reírse Porque el bobo Soy yo Pero no se me vaya Venga lloremos Los dos Me la pego Porque hoy Porque hoy se me da la caña A nadie pido permiso Parirme de farra en farra La tristeza para mí Se acaba con puro guaro Es normal que las mujeres Nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue Y ahora chupemos guaro Y la que llegue, que llegue Para sacarme este clavo Si ella se largó con otro De otra estoy enamorado Pa' beber Pa' beber Y consolar Seguiré de farra en farra Seguiré de farra en farra Se acabó con puro guaro Es normal que las mujeres Nos dejen, nos dejen, nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue Y ahora chupemos guaro Y la que ya se fue, se fue Y la que llegue, que llegue Y la que llegue, que llegue Para sacarme este clavo Para sacarme este clavo De otra estoy enamorado Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hacía Y todo lo que hagamos es un secreto entre los dos Cuando me imagino Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mi se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Repítela Rafa Georgie Parra Salvaje Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos es un secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mi se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Y matemos las ganas Están listas las maletas Al fin decidí partir Hay algo que me detiene Que no me deja salir Siento un nudo en la garganta Y es tal vez por la nostalgia De dejar todo sin mí ¿A dónde está aquel cariño Que un día juraba Estar conmigo hasta el fin? Se esconde y no quiere hablarme Es su tormento verme partir Le voy a pedir a Dios Que si muero en lejanía Mi cuerpo entierren aquí Y estar por siempre en la tierra mía Y mi ruego es un fracaso Al menos pueda volver Para recoger mis pasos ¡Suscríbete al canal! Me alejo viejo viejos amigos ¡Ay qué tristeza decir adiós! Me voy por otros caminos En busca de aquel cariño Que mitigue mi dolor Le voy a pedir adiós Que si muero en lejanía Mi cuerpo entierren aquí Y estar por siempre en la tierra mía Si mi ruego es un fracaso Al menos pueda volver Para recoger mis pasos No tengo la culpa De estar aquí De estar aquí bebiendo en este bar Llevo ocho días Llevo ocho días borracho Llevo ocho días borracho y sin parar Voy a sacarla de mi corazón Sirvan aguardiente Que hoy no me importa lo que diga la gente Que estoy borracho pero es que ellos no entienden Como se sufre cuando nos deja un amor Cantinero Regálame la última cerveza Que a mí me está matando esta tristeza Regálame la última canción Cantinero 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 Que suene esa que dice que la quiero Que si ella no regresa yo me muero Que suene esa canción por favor A beber Consoler Ella se ha marchado En el momento que yo estaba más tragado Con sus caricias me tenía ilusionado Y como un bobo todo a ella le creí Sirvan aguardiente Que hoy no me importa lo que diga la gente Que estoy borracho pero es que ellos no entienden Como se sufre cuando nos deja un amor Cantinero Regálame la última cerveza Que a mí me está matando esta tristeza Regálame la última canción Cantinero Que suene esa que dice que la quiero Que si ella no regresa yo me muero Que suene esa canción por favor Cantinero Regálame la última cerveza Que a mí me está matando esta tristeza Regálame la última canción Cantinero Cantinero Que suene esa que dice que la quiero Que si ella no regresa yo me muero Que suene esa canción por favor A mí me usted no regresa yo me muero A mí me muero